Hace apenas unos días, el Zoo Aquarium de Madrid acogió el alumbramiento de dos pequeños osos pandas. Se trata de todo un éxito, ya que estos animales solo tienen dos días fértiles en todo el año. Así se obró el milagro. Estamos viendo al macho adulto de panda gigante, Binsín, que es el padre de las crías recién nacidas. Tiene ahora 21 años. Aquí en el Zoo de Madrid ha tenido ya seis crías. Está haciendo lo que ocupa la mayor parte de su tiempo diario, que es comer. Se alimentan de bambú, que es una planta que no da mucha energía, con lo cual tienen que comer mucha cantidad a lo largo del día para suplir todas sus necesidades energéticas. Nos ofrecemos 50 kilos de bambú al día y ellos van oliendo y seleccionando distintas partes de la planta. Las crías y la madre están en la zona interior, con mucha tranquilidad. Son animales solitarios, entonces el padre no interviene para nada en la crianza y desarrollo de las crías. El primer mes es muy crítico, con lo cual ahora mismo no están a la vista del público. Tenemos a una cría con la madre con toda esta tranquilidad y la otra en la incubadora. Ya se ven los cambios de coloración en las orejas y alrededor de los ojos. Hola, ¿qué tal? No suelo recibir visitas aquí en la clínica, pero la ocasión lo merece. Hemos tenido éxito con la cría de estos pequeños, con el nacimiento, y es complejo porque solo tienen dos días de celo al año. Nacen casi, podría decirse, como un poco prematuros. El cuidado materno es muy exigente. Nació uno con 135 gramos y el hermano con 170. Por eso estamos ayudando a la madre a secar los dos adelante, porque en realidad la panda, si estuviera sola, pues solo cogería uno y criaría solo a uno. Cada dos horas o tres los cambiamos, suavemente le cogemos uno, le damos el otro y los dos toman leche. Hemos leído en internet que hace pocos días habían nacido dos pequeños osos panda. Se estaba mirando a Chulina, que es la hermana mayor de 5 años y que le encanta subirse a los árboles. Chulina sería el ejemplo de cómo se desarrollan las crías de apenas 134 o 174 gramos, como han nacido, al peso de Chulina actual, que ya está casi del tamaño de la madre. En 5 años ya se considera que son adultos, entonces en los próximos meses Chulina viajará a la base de cría de Chengdu para continuar con el programa de reproducción. Teniendo en cuenta que el público no verá a los gemelos panda hasta que pasen por lo menos 3 o 4 meses, cuando ya estén lo suficientemente fuertes, lo que vamos a hacer es someter a votación popular y los dos nombres con más votos se seleccionarán para la ceremonia que tendrá lugar a los 100 días de su nacimiento. A la audiencia de Castilla-La Mancha les invitamos a que también nos propongan algún nombre hispano-chino. Bueno, pues nada, ya saben, piensen, piensen y propongan algún nombre a estas dos preciosidades que acabamos de conocer. 15 de septiembre y en el ancha aún no hemos hablado.